El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reforzó las restricciones en bares, restaurantes y gimnasios que ahora deberán cerrar a las 10 de la noche a partir del viernes porque la tasa de infección por COVID-19 sigue aumentando en Nueva York. Es un gran retroceso para esta ciudad que parecía haber puesto el virus bajo control hace meses y una gran decepción para la muy afectada industria hotelera de Nueva York. Esperemos que sobrevivamos y estoy segura de que lo haremos porque, ya sabes, es un personal pequeño aquí, pero definitivamente, ya sabes, es malo, lo es, dijo la propietaria del bar, Matt Sorles. De la ABA consideró que el toque de queda de las 10 de la noche podría ser un clavo en el ataúd para algunos bares. Mientras Derek Tigge, socio del popular bar Fort Menot en el Lower East Side de Nueva York, considera el toque de queda de las 10 de la noche como solo un comienzo de limitaciones por venir. Sentimos que potencialmente más restricciones van a venir, ya sabes, de nuevo miramos el modelo de Londres, el modelo de Irlanda, el resto de Europa, ya sabes, estas restricciones vienen de forma gradual y luego, ya sabes, solo esperamos que no nos cierren completamente, dijo Tigge. El gobernador Cuomo también prohibió las reuniones privadas de más de 10 personas. Anne-Marie García, Associated Press.